Como representante de los alcaldes para el orden departamental, fue designado el alcalde de la capital araucana, Luis Emilio Tobar, y su compañero de lista, José Rodrigo Díaz. Según Tobar, es una importante oportunidad para avanzar en la ejecución de proyectos con dineros que vienen del año anterior, pues estos deben ir encaminados a sectores que revisten una verdadera prioridad. Bueno, primero que todo significa la unión que tenemos los alcaldes en el departamento de Arauca, como quiera que debemos trabajar por los fines comunes. Se ha llegado al consenso de que se escribió una lista única, encabezada por Luis Emilio Tobar y José Rodrigo Díaz Guillén de Arauquita, para el OCAD departamental. Y en el regional se le encargó la tarea a los alcaldes de Saravena, John Peña, y al alcalde de Tame, Octavio Pérez. La idea es trabajar en equipo, trabajar en conjunto, luchar por el beneficio de todos y trabajar en igualdad de condiciones. De la misma forma, la organización de los mandatarios de cada uno de los municipios del departamento, les dará la posibilidad de poder jalonar proyectos desde el orden departamental y nacional, para cada una de las diferentes localidades. Vuelvo y le digo, diferenciar esto que se está conformando hoy, es para los recursos del 2012 que no fueron ingresados del presupuesto anterior. Y además, para los 8 mil millones de pesos de los rendimientos por comercialización. Nosotros vamos a aprobar los proyectos y nosotros, este equipo que estamos haciendo, además de las regalías directas que son del orden de 21 mil, 22 mil, vamos a tratar con el alcalde de Arauquita de traer recursos con proyectos que hagamos del orden departamental. Es decir, este órgano lo estamos haciendo para el presupuesto del departamento. En Arauca ya se vienen liderando varios proyectos, con el que se busca avanzar en la ejecución de varios programas que se encontraban paralizados. Bueno, casualmente los proyectos con la metodología anterior, como quiera que nosotros, tenemos una intervención forzosa, aceptada por nosotros y pedida por nosotros mismos. Tenemos proyectos de la vigencia anterior, que venían presupuestados ya como el proyecto de transporte escolar, el proyecto de alimentación. Ya estos proyectos salieron, el proyecto del SICAF también, gracias a Dios, ya se contrató y estos proyectos ya se van a ejecutar. CNX Noticias, Arauca, está informada.